Como lo logró aquella vez, uno de los diputados más votados, que fue Juan Uriere, que en esta vuelta sea el más votado a través de la senaduría provincial. Me decido apoyar a Juan Uriere como senador porque sé que es el único que tiene los pantalones puestos para enfrentar esta corrupción. Yo voy a votar por un senador que da la cara por la juventud. Cuando fue diputado, trabajó por los agricultores. Ahora como senador, la esperanza es mejor. Nosotros las mujeres necesitamos una voz en el Congreso. Porque los jóvenes hemos despertado y tenemos la pan para prendida con Juan Uriere, senador. El senador, dicho por mí, Jesús. Llegó el momento del cambio. Con Juan Uriere, senador, Montemplata cambia. Con Uriere, senador, Montemplata cambia.